Me presento nuevamente para que quede registro. Mi nombre es María Martínez. Yo soy la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y la idea de esta charla de becas, en realidad todos los años lo que hacemos con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles es pasar por los cursos de nivelación dando una versión breve de esta información. Este año, como vamos a cambiar las autoridades de la Secretaría porque hubo elecciones de canales el año pasado. En marzo asumen las nuevas autoridades. Así que cuando asuman las nuevas autoridades se van a presentar. Acá también está Juli desde la cuenta de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. La pueden saludar. Tiene muy lindo flequillo. Está un poco más prohíbe que yo. Tendré que hablar ella. Ella trabaja en la Secretaría también así que también se van a encontrar con ella. Ella no cambia porque es trabajadora de la facultad. Así que pueden recordar su cara si alguna vez necesitan una referencia visual de la Secretaría de Asuntos Estudiantes. Bueno, les cuento más o menos de qué va esta charla. La idea es que ustedes también pueden hablar por eso es un Meet. Así que cualquier cosa activan su micrófono y pueden hacer preguntas. O lo ponen en el chat. Si no lo veo y alguien lo ve, me avisan que no lo estoy viendo. Bueno, la idea es de esta charla... Ah, quiero hacer una aclaración porque había personas inscritas que eran estudiantes avanzades de la Facu. La información de becas es general y en realidad sirve para todos. para todos, pero no vamos a hablar, no voy a hablar de becas de intercambio. O sea, si alguien lo que quiere saber es información sobre becas de intercambio con otras universidades para estudiantes ya avanzadas en el tramo final de su carrera, eso es la Secretaría de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Tampoco voy a hablar de becas con ICED ni de posgrado y no voy a hablar de becas CECIT ni becas CIN. Pero, si por casualidad alguien está acá por esa razón, sí quiero avisar que la beca de Iniciación a la Investigación, que es para estudiantes que ya tengan la tesis presentada, está abierta la convocatoria y va a estar hasta abril. Esa información está en la web, en la página de la CECIT, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facu. ¿Sí? Si hay alguien que necesite eso, se dirige, por favor, ahí. Están abiertas ahora esas convocatorias. Para el resto, bueno, ¿para qué? Entonces, ¿para qué sí es esta charla? Es para poder explicar un poco el entramado de estrategias que existen actualmente de diferentes estados para poder acompañarles a ustedes en sus trayectos en la gran diversidad que tiene nuestra Universidad Nacional de Córdoba y cuando digo gran diversidad me refiero también a la diversidad de dificultades que pueden atravesar a la hora de precisar ayudas económicas para poder seguir estudiando. Entonces, existen distintos tipos de becas para distintas edades, para distintas situaciones particulares, digo, para personas que tienen hijos o para una situación de capacidad o para... Ya sé. Entonces, voy a ir tratando de explicar cuáles son los perfiles de cada una de esas becas, cuáles son los... las etapas en el año en las que se hacen esas convocatorias y ustedes pueden ver, bueno, cuál o cuáles les viene bien para poder estudiar. De todos modos, también quiero decir porque muchas veces tenemos consultas al respecto, sobre todo entre personas ingresantes y ahora seguramente también hay dudas al respecto porque volvemos a una dinámica presencial y es esto. Ninguna beca de las que actualmente otorga ni la facultad, la universidad, la nación ni ninguna entidad de otro tipo suple el hecho de una persona que necesita trabajar. Si ustedes necesitan mudarse a la ciudad de Córdoba y no tienen esa posibilidad, las becas no van a solucionar eso. Las becas están hechas para acompañar, ayudarles a ustedes a solventar los gastos que genere específicamente la universidad pero no alcanzan para pagar un alquiler. Me parece importante decir eso porque sé que ahí estamos en una situación económica a nivel general que es muy compleja y los alquileres son muy caros y entonces quisiera empezar siendo honestas sobre esa información. Lo segundo es que la información de todas las becas y ayudas económicas va cambiando a lo largo del año porque lo van definiendo las entidades que las otorgan. Entonces mucha de la información yo hoy no la tengo y lo que quiero es mostrarles cuál es el perfil de la beca y decirles cuándo y dónde van a buscar esa información ustedes para que estén atentos para que lo agenden y no se les pasen las convocatorias porque también es una cuestión de plazo y convocatorias. Y la mayoría de todas esas becas no dependen de la facultad entonces tampoco dependen de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles pero en relación a algunas que son las de la universidad nosotros sí podemos interceder o podemos acompañarles o informarles más. En general cuando la información llega nos avisan institucionalmente a las Secretarías de Asuntos Estudiantiles entonces somos nosotras y nosotros quienes les impartimos esa información a sus instituciones. Por todo esto yo les recomiendo que si usen redes sociales sigan las redes sociales de la facultad y las redes sociales de la Facu porque tienen una dinámica las redes sociales que permite que ustedes vayan enterando o les vayan llegando como notificaciones o recordatorios de que está este plazo se vence este plazo esa beca se lanzó y demás. De cualquier modo toda la información a medida que esté la que yo no tenga ahora para decirles va a estar en las webs institucionales pero también es importante que ustedes puedan distinguir dónde buscarla porque hay info que va a estar en la web institucional de la Facu porque son becas de la Facu y hay información que va a estar en la web institucional de la universidad porque es la universidad quien imparte esas becas. Entonces nosotros les vamos a reenviar ahí porque si hay un cambio en esa información es en esa web donde se actualiza automáticamente y no quedan con información vieja sobre todo cuando muchas convocatorias tienen un plazo y después ese plazo se extiende por ejemplo para dar un ejemplo de por qué es importante ir al lugar donde está la información oficial y no quedarse con los ecos de esa información que a veces lo reiteramos nosotros o las escuelas lo pegan nos le mandamos un mail las escuelas lo ponen en sus redes y demás bueno finalmente lo otro que quería decir es que por supuesto estamos en un proceso de transición entre la virtualidad donde algunas de esas becas dejaron de funcionar porque eran para cuestiones presenciales que no podían funcionar y empezaron a funcionar otras que tenían que ver con respaldar la actividad virtual entonces empezaron a haber problemas o demandas que eran diferentes que antes porque antes uno podía lo importante era llegar hasta la facultad entonces lo más importante era poder tener un boleto educativo por ejemplo durante la pandemia era importante poder tener conectividad entonces se crearon las becas de conectividad bueno ahora vamos a hablar un poco de de ese entramado para que ustedes vean que de todo esto les puede ser estoy viendo mi java público bueno otra cosa importante es esta muchas de las convocatorias la mayoría les va a pedir que completen formularios virtuales ustedes están acá o sea que seguro pueden completar formularios virtuales pero seguro hay compañeros compañeros de ustedes que no saben hacerlo bien porque no es algo que todo el mundo se pasa y realmente es muy importante que uno cuando complete cualquier formulario virtual de cualquier INDE ponga un correo electrónico válido y que vea con frecuencia porque ese es el modo que tenemos de comunicarnos institucionalmente nosotros y todos o sea también la Nación con Progresar también el ciudadano digital cuando ustedes traten de hacer el boleto educativo digo todo les va a llegar las notificaciones les van a llegar por mail entonces cuando ustedes llenen o acompañen a alguien a llenar un formulario virtual no pongan el suyo en vez del de otra persona o un o un correo que no abren o un correo que no se van a acordar después de la contraseña porque entonces esa comunicación queda bloqueada y puede ser que les otorguen la beca inocente o les falte un papel y no se enteren o cualquiera de esas situaciones parece una obviedad yo lo digo a lo mejor alguien dice oh bueno también me está dirigiendo obviedad pero son errores frecuentes y son muchas situaciones que nos toca acompañar reclamos entonces me parece importante volver a decirlo a ver si vamos aprendiendo de poco y entonces mucha gente no queda en el cambio bueno les digo el temario de las cosas que voy a mencionar ahora primero voy a hablar de las becas de apuntes que son becas que dependen de la facultad tienen una sigla se llaman FEIP y son unas becas en las que la facultad pone una gran cantidad de dinero porque para nuestras carreras de humanidades no para todas las carreras de la facultad pero para las carreras más masivas sobre todo de la facultad lo más caro que tenemos es el volumen de apuntes que tenemos que estudiar entonces lo óptimo sería por supuesto que todos puedan comprar todos los libros y demás y poder leer las obras originales etcétera etcétera bueno eso no es una posibilidad entonces es la estrategia que ha encontrado la facultad en los últimos años poner una enorme cantidad de recursos en las becas de apuntes lo voy a explicar con detalle porque hay que inscribirse dentro de poquito y son las son las becas que gestionamos nosotros nosotros mismas desde la SAE después voy a hablar de las becas de la universidad que son fondo único conectividad becas nutrirse jardín de odoro pero si a lo mejor les suena a lo mejor alguna de ustedes es beneficiario de alguna de esas políticas después voy a hablar del boleto educativo gratuito que depende de la provincia y finalmente voy a hablar de las becas de la nación que son la beca progresar y la beca Manuel Belgrano que es para geografía solo para la carrera de geografía en el medio me voy a referir a algunas otras estrategias laterales que pueden servirles a ustedes pero por supuesto insisto en que me vayan preguntando si algo no se entiende o no saben si les corresponde o no bueno en primer lugar en relación a las becas de la facultad de apuntes cada persona debe inscribirse al inicio de cada cuatrimestre o al inicio del año si hacen carreras anuales y solo quieren hacer una materia anual y ya obtuvieron toda la materia anual y no necesitan más apuntes pero nosotros no trasladamos la base de datos de un semestre a otro entonces si falta la mitad de la materia anual X porque todavía el profe no la subió nunca tienen que volver anotarse para poder recibir los apuntes de esa de esa materia que falta funciona así ustedes se anotan online en un formulario nos envían por correo electrónico su documentación y nosotros hacemos una distribución de los fondos en función de grupos de prioridad ¿si? ¿por qué hay grupos de prioridad? porque la facultad tiene una cantidad de demanda de esa beca que es muy grande y la mayoría de las personas o sea la mayoría de esas personas no precisa una beca de todas esas materias generalmente si ustedes averiguan hay materias que son muy grandes que son un bodoque que son muy difíciles de comprar que son más complejas y hay otras que son más chicas y que a lo mejor uno lo puede incorporar no lo puede leer de la compu puede ver alguna otra estrategia pero sobre todo nuestra intención es que nadie quede sin poder acceder en absoluto a curso de materia ¿si? no es lo mismo que a uno le cueste leer o que sea un perno para mí leer de la compu otra cosa es que alguien tiene que dejar una materia porque no entonces esos grupos de prioridades se definieron esta beca es una beca que existe hace muchos años fue aprobado por el consejo directivo la cogestionamos entre la secretaria de asuntos estudiantiles y el centro de estudiantes hace un par de años que acordamos estos criterios con acuerdo también del consejo directivo que son criterios que se van modificando en función de las coyunturas pero bueno son los criterios que hay y que tenemos y que nos permiten darle relevancia o darle más respaldo a las personas que entendemos que lo necesitan más o que están en una situación de vulnerabilidad mayor nosotros no tenemos gabinete psicopedagógico entonces no hacemos análisis socioeconómico nosotros no podemos no tenemos las herramientas y no tenemos el saber porque en realidad debe ser alguien que tenga una profesión afín para poder hacer esas evaluaciones entonces ¿qué hacemos? nos montamos sobre evaluaciones socioeconómicas que hacen otras áreas por eso el grupo A incluye personas que tienen otras becas la mayoría de las becas son incompatibles entre sí digo en general las nuestras no porque buscan ser un complemento nosotros sabemos que los montos de las otras becas no son altos y que si uno recibe otra beca donde le han hecho una evaluación socioeconómica de que realmente la necesidad no va a alcanzar para comprar los apuntes o sea o solo se la va a gastar en apuntes entonces ¿cuál es la idea? que tenga esa beca que tenga el boleto educativo que tenga la beca de comedor y que tenga la beca de apuntes todo eso junto para ver si eso sumado puede efectivamente acompañar a esa persona que desarrolle su trayectoria y que pueda garantizar el derecho en el caso Juli no solamente decir que dejé el link a donde está la información de la beca de apuntes en el chat por si lo quieren abrir y me llamaría a ir leyendo así van viendo si hay alguna cosa que les llama la atención o alguna duda en particular pero preguntarle después que no escriban todo porque ahí por ejemplo está lo de los grupos y todo lo pueden ir leyendo de ahí y yo guardo de todo lo que yo me voy a ir diciendo les voy a ir dejando los links en el chat Genial Juli gracias bueno lo voy a mencionar rápidamente pero lo tienen ahí para leerlo el grupo A que es el que recibe tres materias por semestre si o sea tres materias enteras no importa que tan largas sean todos los apuntes de esa materia o sea no hay un monto específico por cada persona sino que vos recibís todos los apuntes que necesitas eso hace que algunas personas reciben mucho más plata en apuntes que otras pero porque son las materias que están haciendo y es lo que requiere ese espacio curricular entonces quienes son becarios de la UNC de fondo único ingresante que es la beca que voy a explicar después o sea que han pasado por una entrevista y demás y entrego papeles y qué sé yo quienes son beneficiarios también del jardín de Odoro por lo mismo quienes son quienes reciben asignación universal por hijo o embarazo universal no la asignación de cuando tengo trabajo en blanco que eso también me lo pagances pero no es la asignación universal las personas mayores de 25 años sin secundario terminado personas trans y no binarias grupo B quienes sean beneficiarios o aspirantes a la beca progresar o estudiantes que le hayan rechazado la beca progresar por razones académicas no económicas si se quedaron sin la beca progresa porque no pudieron rendir por ejemplo pero en realidad siguen teniendo el requisito económico y encima se quedaron sin la otra beca bueno esa es la situación estudiantes en situación de discapacidad y mujeres que estén transitando algún procedimiento legal por violencia de género y necesiten apoyo económico esos son los dos grupos de prioridad grupo B son dos materias por caso después hay un grupo C donde entra todo el resto de los estudiantes que por supuesto necesitan también sus apuntes y que reciben un ap el apunte de una materia un espacio curricular entonces insisto mucho en esto porque hay un montón de gente que se inscribe en el grupo C o sea son miles si ustedes necesitan apoyo económico seguro se van a inscribir pero lo más importante es que ustedes identifiquen que al momento de inscribirse cuál es la materia que les va a salir más cara como los profes de las materias mandan sus apuntes en cada cuatrimestre es importante que ustedes hablen con sus compañeros de años anteriores porque en realidad por más que los apuntes de año a año el volumen es más o menos el mismo entonces te dicen no bueno si Argentina lo peor es muy cara es enorme pedí eso es un saber que se da entre estudiantes y que se compra Marcos bueno estoy viendo lo de la luz no te preocupes porque va a quedar grabada de charla lo pueden ver después en YouTube bueno eso en relación a la a la beca de apuntes y lo último que quiero decir es que por favor busquen los apuntes porque también nos pasa todos los años es un poco lento ustedes se inscriben nosotros les decimos si recibiste tu beca vas a poder acceder escríbete con la empresa fotocreadora que es la que visita cada vez quien va a hacer el trabajo entonces se inscriben y les dicen bueno va a estar para tal momento bueno puede pasar que se demore y se demore tiene que ver con dos cosas una cosa es que los profes de las cáteras no hayan entregado a tiempo los apuntes entonces no eso tardó en hacerse porque no se hizo pero lo más probable es que lo entregaron al mismo tiempo todos que es cuando al final es de la primera semana de clases digamos entonces lo que pasa es que hay un cuello de botella porque entre todas las carreras de la facultad y todas las cátedras son más o menos cuatrocientas y algo materias diferentes en todo el semestre entonces hay que hacer la fotocopiadora o la empresa o lo que sea tiene que hacer todas esas más o menos al mismo tiempo entonces se demora pero bueno el pedido es que aunque se demore ustedes vayan a buscar sus apuntes porque todos los años hay personas que se inscriben y después no buscan sus apuntes y quedan pilas y pilas y pilas de apuntes que alguien pudo haber necesitado hay pendientes esperando que sus dueños y dueñas lo retiren después un año después lo convertimos en feria lo que pasa es que no lo podemos feriar en ese momento que es cuando los apuntes son vigentes porque no sabemos si esa persona lo está viendo buscar o no entonces para no no ponernos en bueno en punitivos si no lo viniste a buscar hasta tal fecha tu apunte se le reasigna a la persona apelamos a la buena voluntad de que vayan a buscar los apuntes dicho esto si ustedes están en un grupo donde no no tuvieron la cantidad de apuntes que necesitan de todas maneras todos los apuntes están digitalizados o sea a nivel digital ustedes pueden acceder a sus apuntes si y después voy a explicar en un ratito estrategias para poder acceder a una computadora si no tienen donde leerlos que sería una manera también de poder llegar a esos apuntes que no pueden llegar a compra también existe la biblioteca de la facultad que ya pronto va a abrir sus puertas nuevamente y esta biblioteca tiene sobre todo desde los primeros años la mayor parte de la bibliografía de las de las cátedras no así de seminario y cuestiones más específicas pero de las materias obligatorias de los ciclos básicos de las carreras está toda ahí lo que pasa es que tiene pocos ejemplares porque es una biblioteca especializada que también sirve para para investigar entonces no puede ocupar todo el espacio teniendo mil si solo tiene dos entonces alguien lo va a buscar y la segunda persona lo va a buscar y ya se quedaron sin y en general como el cuatrimestre es corto todos lo necesitan más o menos al mismo tiempo pero bueno es una opción más la biblioteca también tiene muchos ebooks o sea que pueden pueden solicitar en digital algunos libros para poder leerlos y el centro de estudiantes hace esta fe donde ustedes pueden ir a buscar apuntes o hacen algo que se llama nuevo que se llama Tinder de apuntes donde se intercambian apuntes entre ustedes que se yo una materia que yo ya la hice dos nominan apuntes y busco la de alguien de otra materia que ya la hizo los apuntes obviamente se van actualizando pero ninguna cátedra actualiza el 100% de sus apuntes de un año por el otro entonces la mayor parte les va a servir a lo mejor tienen que comprar dos o tres textos ahí Julia les puso en el chat un mensajito sobre los apuntes digitalizados bueno pasamos de fe listo eso ya está apuntes si tienen alguna fecha perdón no dije la fecha bueno siempre todos los cuatrimestres la inscripción online la hacen a partir de que empieza la inscripción en las carreras todavía no hicimos la publicación de la convocatoria porque no está licitada como lo explicaba bueno es dinero del Estado así que tienen que licitarse es el proceso de solicitación cuando eso esté listo lo vamos a publicar pero lo cierto es que generalmente cuando ustedes ya se inscriben a las materias que son los primeros días de marzo está abierta la la convocatoria de fe junto porque ustedes tienen que inscribirse en el guaraní en tal materia descargar el comprobante de que se inscribieron para poder inscribirse en la beca porque necesitan esa documentación respaldatoria de que efectivamente están haciendo esa materia entre otra documentación si pertenecen a los grupos de prioridad pero bueno mi recomendación es que estén atentes a redes y web institucional siempre aproximadamente una semana antes de comenzar las clases o sea cuando ustedes ya están viendo en qué materias se tienen que inscribir en el guaraní acuérdense de inscribirse también en la beca de apuntos siempre el mismo periodo para que no se les pase ese periodo de inscripción bueno pasamos a las becas de la universidad las becas de la universidad si son becas económicas o sea entre otras cosas becas económicas eso quiere decir que ustedes pueden recibir dinero como dije no es mucho dinero son montos que se van actualizando año a año eso lo hace lo hace el consejo superior de la universidad actualizando los fondos y por lo tanto los montos pero no es mucho plata lo que tiene de diferente de otras becas como la beca progresar es que la beca de fondo único de la facu se paga puntual entonces ustedes se inscriben el año anterior para las becas de ingresantes en octubre del año anterior y beca de estudiantes más avanzados octubre y noviembre y empiezan a cobrar puntual en el momento que empiezan a cursar sea febrero para ingresantes o abril para estudiantes avanzados y cobran durante 8 meses o durante 10 meses esa plata la tienen depositada del 1 al 10 otra cosa interesante de esta beca es que además de que hay que pasar por un proceso de selección y demás entonces las personas que están ahí encargadas pueden tener en cuenta que no sea solo un recibo de sueldo digo no es una cuestión numérica que uno sube sino a veces se tienen en cuenta otras condiciones por ejemplo estar atravesando una situación de violencia de género o por ejemplo ser primera generación de universitarios y estar viniendo con mucho esfuerzo a la universidad porque es una cuestión familiar se tienen en cuenta las trayectorias se tienen en cuenta los ingresos familiares se tienen en cuenta situaciones especiales se tienen en cuenta características particulares si ustedes pertenecen a algún grupo por ejemplo una comunidad trans o pueblos originarios ¿sí? es una beca que acepta personas sin límite de edad que progresar por ejemplo no lo acepta que sí tienen un límite de edad y es una beca que también acepta personas que no tienen nacionalidad argentina que muchas veces hay problemas para inscribirse si ustedes son personas migrantes y no no están logrando obtener la nacionalidad bueno no tiene restricciones a priori digamos ustedes van y presentan todos sus papeles y bueno se define quiénes tienen otra cosa importante de inscribirse ya sé que ustedes dicen ¿por qué me está diciendo esto si me tengo que inscribir en noviembre del año que viene? o sea falta un montón pero se los digo para que lo tengan en cuenta y para que lo agenden si ustedes se inscriben y son y las trabajadoras sociales que allá están evalúen que ustedes efectivamente precisan la beca pero se inscribió un montón de gente y no la obtuvieron seguramente en marzo le van a empezar a cobrar porque después mucha de la gente que está ahí en ese listado entra en la en la beca de progresar y son incompatibles y tienen que renunciar a una y entonces van subiendo en el orden de mérito y la terminan obteniendo y además nosotros en la beca de apuntes sí tenemos en cuenta que estar en un orden de mérito es igual que recibir la beca o sea significa que necesitas la plata entonces no importa que no la estés recibiendo nosotros te vamos a poner en el primer grupo de prioridad para los apuntes ¿sí? entonces esa selección te sirve para la beca esa y para la beca fake también digamos y hablan con personas eso es importante porque le pueden decir no entiendo lo que tengo que buscar del ANSES por favor ayúdame a buscar tal papel bueno eso también es importante porque la beca de progresar solo si no sabes hacerlo y subir las cosas se te rechaza y listo es un sistema es masivo a nivel país entonces es muy difícil obtener contacto con una persona que te ayude y te asesore a poder completar ese formulario de inscripción si para los ingresantes era en octubre ustedes en noviembre de este año pueden pedirla para el año siguiente la beca de fondo único además tiene para no para ingresantes que no distingue pero si para más adelante una dos ramificaciones específicas donde se guardan fondos específicos para beca para estudiantes con hijos y becas para finalización de carrera para quienes estén tratando de finalizar su carrera le escriben pocas materias o la tesis y necesiten una ayuda en ese último tramo para poder terminar entonces o se inscriben a la beca de fondo único común o alguna de esas dos a partir de o fíjense la información en octubre o sea son entre octubre y noviembre siempre las convocatorias de fondo único para segundo año en adelante pero ustedes estén atentos antes porque definen que se adelanta la convocatoria y se adelanta la convocatoria y es importante esto es beca de la universidad no depende de la facu entonces esa información está en la web institucional de toda la universidad lo gestiona un espacio que se llama SAE igual que nosotros pero es la SAE de toda la universidad o sea abarca todas las facultades para que no se confundan en Instagram o en la web o en los mails bueno hay dos SAEs hay dos secretarios de extensión hay dos de todo una que es de la facu y una que es de la universidad en realidad hay muchas porque también se pueden confundir y mandar de otra facu como a veces nos pasa que nos escriben de facultades bueno existe también y también lo otorga la universidad la beca de conectividad como les dije ustedes este año quienes son ingresantes están ahora cursando virtual pero este es el último mes que van a cursar virtual como ustedes saben a partir de marzo y del comienzo de las materias del primer semestre anuales vamos a volver a cursar presencial entonces esta beca sigue activa y nos informaron que va a seguir activa y van a salir una convocatoria pero seguro va a haber menos convocatorias porque todas las universidades todas las facultades están volviendo al curso presencial y seguramente va a haber algunas excepciones o alguien que pueda cursar los teóricos a nivel virtual pero lo más peor es que no haya ninguna facultad que sostenga a alguien que use solamente virtual de todas maneras nos dijeron que van a sostener esa beca ¿por qué? porque sigue habiendo sigue sirviendo tener conectividad porque vos con conectividad podés bajar los apuntes podés hacer trámites virtuales podés estar en el aula virtual te podés comunicar con tus docentes entonces no por más que venga por ejemplo yo vivo en el interior vengo una vez por semana a la clase obligatoria de la materia que decidí hacer porque es la única que me puedo o porque junté dos materias ese día y qué sé yo el resto de los días no vengo y necesito esa beca porque el resto del tiempo necesito estar comunicado con la facultad para mandar un trabajo o para la razón que sea digamos la virtualidad sigue existiendo y en nuestra facultad siempre fue importante digamos el acceso al aula virtual porque la mayoría de las cátedras la usan pero ahora seguramente va a tener una impronta mucho más importante porque ya hay material producido en las áreas virtuales se da ahí el intercambio con los profes se puede interaccionar para ver cuando hay clase de consulta o para negociar o solicitar alguna cuestión en relación a las instancias de aprendizaje a las instancias de examen bueno entonces bueno esa beca sigue activa pero al igual que la beca de comedor que es la que voy a explicar ahora se hacen varias convocatorias en el año ¿sí? ahora no está abierta va a haber una convocatoria pero no sabemos cuándo porque aparte pregunté ayer me dijeron todavía no sabemos bueno cuando la haya estén atentos porque pueden inscribirse ¿eso qué es? es un en realidad es para personas que tampoco tienen no es que les van a pagar el wifi de la casa ¿sí? es un chip o un chip que lo vienen a buscar o bien se les activa a distancia para que ustedes puedan tener datos en el celular y con esos datos poder realizar videollamados o entrar al campus o lo que sea que necesiten hacer en eso consiste la beca no es una beca que se les otorga dinero bueno pasa lo mismo con la beca de comedor o nutrirse pasó a llamarse nutrirse durante la pandemia porque no estaba abierto el comedor universitario comedor universitario tenía un menú muy muy barato o podían solicitar una beca para almorzar de lunes a viernes para las sobre todo está destinado a personas que tienen que pasar el día acá en Córdoba porque o viven muy lejos o viven en otras ciudades digamos y vienen por el día solamente para poder estudiar y entonces sale muy caro quedarse con ir a comer a un lugar afuera entonces esta beca lo que hace es permitirte que vos por un monto muy bajo puedas almorzar de todas maneras si uno vive acá también le sirve porque es un almuerzo todos los días es un almuerzo nutritivo que está balanceado por nutricionistas y demás y que ustedes si son celiac pueden inscribirse también o sea si tienen alguna intolerancia en particular y poder acceder a alimentarse bien todos esos días bueno esas becas se piden con la beca de fondo único pero también se pueden pedir durante el año en general cuando ustedes empiezan a cursar cuando empiezan el curso de las materias que ya tienen matriculación definitiva ingresantes que empieza el año lectivo digamos a partir del primero de abril aproximadamente ya pueden pedir esa beca ahora seguramente va a haber convocatorias específicas pero si ustedes lo necesitan con urgencia comuníquense con la SAE nuestra en abril para que nosotros podamos iniciar por expediente en pedido que los incorporen si a veces se demoran un poco las convocatorias o no la encuentran o la perdieron y que se yo y dentro de todo es una beca bastante flexible porque además pueden solicitarlo por los 5 días o pueden solicitarlo por 2 no sé yo solo voy a ir a Córdoba 2 días a la semana o solo voy a ir a la facu 2 días a la semana desconozco si seguirán manteniéndose la modalidad que había la modalidad que había era esta uno podía o obtener una bandejita porque no estaba abierto el comedor o un módulo una caja que tenía alimentos y eso era semanal o mensual bueno eso se mantuvo durante la pandemia yo estimo que el comedor tiene que volver a abrir sus puertas como antes para que ustedes vayan y se sienten a comer ahí cómic de caliente bueno todo esto las inscripciones son virtuales así que estén conectadas virtualmente porque a nada van a tener que ir pueden llegar a ir van a volver a abrir las oficinas pero no es necesario ir presencialmente a hacer esa inscripción bueno el jardín de odoro que también lo quería mencionar si hay personas que tienen hijes en edad preescolar la idea del jardín de odoro es poder tener un espacio donde pueden dejar a sus hijes durante una cantidad de tiempo no sé creo que son tres horas para poder ir a cursar algunos hogares sobre todo hogares monoparentales estoy hablando que se les dificulte poder asistir a clases por eso y la convocatoria del jardín de odoro se hizo también a final de año julio creo que fue en diciembre o sea fue un poco después pero bueno casi toda la lógica de las becas de la universidad es así se hace a final de un año para tenerlo el otro ¿por qué? porque tardan mucho en hacer la selección de quienes quedan en cada lugar y la idea es que vos puedas empezar a cursar ya sabiendo que tenés una beca o que tenés un jardín o lo que sea para que vos puedas organizarte con el trabajo con la familia con lo que haga falta y disponer de esos recursos para poder estudiar todas estas becas van a tener además un acompañamiento muy particularizado si tienen alguna dificultad para seguir estudiando de todas maneras si tienen alguna dificultad estoy hablando de dificultades para poder rendir sus materias y seguir teniendo la beca porque se supone que tienen que rendir dos materias por año para seguir siendo estudiantes regulares estudiantes actives entonces hay personas que por el nivel de dificultades no logran rendir estas materias y entonces ponen en riesgo incluso el estar recibiendo esta beca bueno hay personal que está mirando eso y que los puede acompañar de todos modos si ustedes no reciben ninguna beca y no están pudiendo rendir ninguna materia porque necesitan alguna tutoría de acompañamiento comuníquense con la secretaria porque hay programas de tutorías de distinta índole a los cuales nosotros nos podemos ir derivando en cada caso cuando digo este problema me refiero a cosas muy amplias que pueden pasar digo puede pasar que estén teniendo pánico a la hora de rendir exámenes entonces no pueden ir a rendir bueno hay estrategias para solucionar eso no se dejen estar no es como ay bueno no puedo chao bueno si quieren irse pueden irse después las puertas están abiertas para volver pero quiero decir que no dejen de comunicarse para poder ver si existe alguna otra estrategia ya desarrollada en la universidad para poder acompañarlos me anoté me anoté otras cosas para mencionarles no les voy a contar todo porque es mucha información pero por eso digo si ustedes tienen un problema particular y no saben cómo resolverlo probablemente alguien lo pensó antes y es posible que haya alguna estrategia desarrollada que les pueda ser de algo no linealmente pero puede funcionar por ejemplo existe en la universidad la dirección de salud y el programa de pasos eso es gratis para todos los estudiantes y ahí tienen atención médica primaria con atención médica incluye también atención psicológica ginecológica pruebas para hacerse HIV pueden hacerse ver los dientes cosas que a lo mejor si usted no tiene una vida social y les está trayendo problemas de salud lo pueden solucionar por esa vía que se yo hay un área de inclusión educativa específica para personas en situación de discapacidad si hay una persona que no tiene baja visión o hipoacusia o sordera necesita un intérprete de lengua de señas bueno todo eso se acompaña hay profesionales para acompañarlas tienen que pedir también existe lo anoté porque me pareció que podía hacerles de utilidad un consultorio jurídico que es un espacio donde les pueden ayudar a asesorarse si lo que necesitan por alguna razón familiar o personal o lo que sea necesitan información jurídica digamos del ámbito de los abogados bueno existe un consultorio que está disponible para que ustedes lo hagan que es gratis y hay un programa que se llama BCSive si viven cerca más o menos cerca o tienen una super pierna y mucha fuerza puede solucionar el tema transporte porque la idea es que se entreguen como dato la bicicleta durante un año para que ustedes vayan y vengan a la universidad por ese medio de transporte estuvimos también el año pasado pero esto ustedes disculpen que yo sea muy sincera con cómo funciona la universidad pero es honestidad brutal hay un programa que se llama estudiantes en línea ¿sí? el programa estudiantes en línea lo que hace es dar en comodato computadoras para estudiantes que necesiten cursar virtualmente y no tengan acceso a dispositivos lo que nos pasó el año pasado fue que hubo una convocatoria y no nos informaron institucionalmente a las facultades entonces nosotros no nos enteramos que había pasado eso y no lo difundimos por lo tanto salió una nota en el diario diciendo que se habían entregado las computadoras y nadie sabía cuándo había abierto esa inscripción lo cual fue un problema porque había una gran cantidad de estudiantes que estaba necesitado o sea la verdad es que le hubiera venido muy bien para poder avanzar con sus materias o rendir sus exámenes el año pasado ese programa también sigue abierto y también depende de la SAE-UNC y si ustedes están atentos y lo ven y nosotros no lo difundimos sepan que solamente es falta de comunicación institucional y no de SIDI de nuestra parte bueno bueno también hay una última beca que la pueden ver mencionada de otros lados que es la beca deportiva esto depende de depende de la SAE-UNC y se gestiona a través de los centros de estudiantes cada centro de estudiantes tiene una secretaría de deporte entonces si ustedes quieren hacer deportes pero no pueden pagar la cuota anual que no es tan alta pero puede ser que no la puedan pagar para poder hacer actividades deportivas en la UNC la pueden solicitar en el centro de estudiantes para que lo tengan en cuenta y para poder hacer hay un montón de disciplinas deportivas y es importante mantener la salud y para no estar todo el día estudiando como rata que ustedes puedan también hacer alguna actividad la verdad es que eso viene bastante bien digo lo de las ratas porque nos pasa que de pronto en época de exámenes estamos no sé todo el día muchos días estudiando y eso no hace bien hay que poder comer bien y hay que dormir bien y hay que hacer ejercicio físico porque si no después uno está enfermo y tiene que ir a la dirección de salud del SAE a curarse bueno mejor en vez de ir a curarse poder mantener un estilo de vida más o menos salud bueno además solamente ahí voy a pasar el liste de deportes pero además para que vean porque si no solicitan la BK igual es súper accesible y tienen un montón de disciplinas o sea desde arquería remo yoga deportes en grupo y en equipo como fútbol bueno no lo recuerdo todos ahora pero hay hay de todo entonces por ahí está bueno entrar porque es muy cómodo porque quedan en el lugar donde van a cursar tienen deportes todos los días en todos los horarios y ahí de todo tipo de deportes se los pueden poner ahí pasa el link bueno gracias Julio bueno y tenemos la el boleto educativo gratuito o sea pasando cerrando universidad pero pasando a cosas que son las más más preguntadas el boleto educativo gratuito que hace dos años que no funciona en realidad si funcionaba solamente para quienes estuvieran haciendo las prácticas que fueron las personas que fueron a cursar presencial el último año bueno se va a volver a activar eso sí supimos que se va a volver a activar ustedes vieron que ya las personas se pueden inscribir pero los estudiantes universitarios no podemos acceder al boleto ahora porque la provincia tiene la información de cuando empiezan las clases del año yo sé que quienes están haciendo el curso de nivelación ya están cursando pero están cursando virtual y de todas maneras en general para los años venideros les cuento todo lo que pasa durante febrero en el ingreso no está contemplado dentro del boleto educativo si ustedes tienen que venir para rendir en general no se contempla entonces van a tener solamente el periodo de cursado cubierto por el boleto educativo no sabemos bien cómo va a ser porque todavía están implementando el secundario común y demás esto es importante tanto el boleto educativo gratuito como el progresar son políticas muy masivas la mayor parte de estudiantes accede a eso pero no son políticas específicas para la universidad hay que tener ojo con toda la información que circula porque por ejemplo ahora progresar lanzó algo pero es para progresar 16 y 17 años si es para terminalidad escolar y boleto educativo también lanza una información pero es para secundario y primario no para superior y nivel universitario entonces como no somos los más masivos ni los más importantes de esas políticas puede ser que la información ni salga ni circule en los medios tradicionales o circule con otras fechas porque obviamente la masividad está en el nivel secundario entonces remítanse a la información institucional que es la que nosotros tenemos que también estamos esperando para poder difundir pero bueno en el caso del boleto educativo son buenas noticias porque se va a volver a activar y va a ser como siempre es si hay alguien que no es de Córdoba o nunca antes tuvo el boleto educativo tienen que hacerse una cuenta en el ciudadano digital que es eso si lo pueden ir haciendo desde ahora que es el portal de la provincia de Córdoba donde se gestionan todos los programas que son financiados por la provincia y algunos otros que se adhieren a esa plataforma insisto en que pongan un mail al cual vayan a recibir notificaciones y lo revisen y no se olviden la contraseña del CD por favor no la guarden en el celular y después se olviden porque después si el celular se rompe o se roba y nunca más acceden a la contraseña y tenemos problemas bueno se pueden ir haciendo esa cuenta y ahí van a llenar un formulario virtual y eso por eso digo lo de la información no lo tienen que hacer firmar a lo mejor en un centro educativo de nivel secundario les van a pedir que lo lleven a firmar secretaria nosotros en la universidad no usamos firma o sea casi no se usa nada que ustedes tengan que pasar a firmar en ningún lugar desde antes de la pandemia lo que hace la provincia es cruzar su sistema guarani con el perdón como el sistema guarani con el con el ciudadano digital ¿qué quiere decir esto? que ustedes la agenda de clases que tengan y los días y horarios en los cuales el boleto educativo les reconozca van a ser los que tienen en su agenda de clases el sistema guarani que seguro ahora no lo tienen pero lo van a tener cuando se inscriban a las materias en el guarani va a decir que la materia es los martes y los jueves de 2 a 4 de la tarde y la otra materia es de 6 a 8 y así ustedes van a tener un rango y en función de ese rango les van a dar esos días o esos horarios si ustedes hay un día que no cursan no van a tener boleto educativo ese día hay un reclamo que hace muchos años que hacemos desde la universidad que tiene que ver con todas las actividades que no son obligatorias y que no son clases y que también deberían poder ser cubiertas por el boleto educativo me refiero a ser ayudante a alumno o alumna a venir a grupos de estudio a venir a actividades extra bueno a venir a deportes a venir a clases de consulta a venir si ustedes están trabajando con un tutor o tutor y hace un grupo o tienen una cita bueno todas esas cosas que también forman parte de la universidad no están contempladas incluso rendiré examen pero bueno un reclamo muy viejo que nunca logramos ganar la provincia siempre nos dijo no no lo vamos a pagar eso y eso sigue siendo así lo mismo digo respecto de las personas que viven en el interior de Córdoba seguir la cantidad de boletos que tienen para mediana y larga distancia va variando a lo largo de los años entonces a veces ustedes cursan los cinco días pero para no sé los viajes que son más de no sé cuántos son 200 kilómetros o lo que sea solo tienen dos viajes por semana por ejemplo bueno esas son cosas inapelables porque o sea que nosotros las podemos pedir pero y las venimos pidiendo pero en general no tienen respuesta no digo que las pidamos digo que lo tengan en cuenta a la hora de organizar sus cursadas y en esto vuelvo al tema de lo que les decía con los apuntes más caros o más baratos bueno cuando ustedes armen su agenda de lo que yo quiero cursar hablen con compañeros más grandes fíjense cuáles son las materias más importantes cuál va a ser mi materia más prioritaria si yo no puedo ir todos los días o yo no estoy pudiendo cursar 100% como está el plan de estudios bueno no importa o sea ustedes sí pueden cursar armarse una trayectoria que les quede de acuerdo al tiempo que tienen a la plata que tienen a estos recursos que les van dejando y entonces poder ir avanzando con aquellas materias más importantes las que no les traban otras cosas o las que es importante estar por eso sus compañeros más grandes son una fuente de inagotable sabiduría porque les van a decir no esta sí o sí cursala si esta es muy importante que le curses porque no es muy difícil de rendir libre o no tiene sentido rendir libre o te vas a servir para estas otras dos o tres materias es importante poder conversar con otros para ir armando cada uno su estrategia a veces nosotros venimos o quienes vienen desde a lo mejor del secundario o de otras realidades tenemos como la idea de que la cursada en la universidad es así yo todos los semestres hago las materias que hice el plan de estudio y entonces me recibo en cinco años y listo la verdad verdad es que eso no pasa así para casi nadie muy pocas personas lo hacen así por eso los promedios de todas las carreras de la universidad no me estoy refiriendo a las nuestras son mucho más altos que lo que dice el plan de estudio el plan de estudio dice cinco y el promedio en que la gente se recibe es ocho por ejemplo pero eso es también porque cada uno va haciendo otras cosas o sea por distintas razones porque tiene problemas pero también porque tiene otros intereses u otra carrera u otras prioridades o porque salió un trabajo bueno o porque tuve un hijo o por la razón que sea o que me enferme tuve una enfermedad eso está bien nuestros programas nuestro nuestra estructura académica específicamente y ahora sí estoy hablando de la facultad de filosofía no los va a dejar afuera porque ustedes se demoren o porque un patrimestre no puedan o un año no puedan ¿sí? ustedes pueden volver siempre nosotros no no acatamos la figura que tiene la ley de educación superior de que alumno pasivo se le da de baja la única manera de que a ustedes se les dé de baja una matrícula es que no presenten sus papeles de ingreso en tiempo y forma es lo único ¿sí? de otra manera ustedes van a ser estudiantes para siempre entonces digo esto para motivarles a que vayan encontrando la estrategia y si este este semestre o este cuatrimestre se complica no importa o sea no se cancela la idea de estudiar o de hacer esta carrera ¿sí? sí sigue más adelante por supuesto que lo óptimo es que las estrategias sí sirvan y sí acompañan y sirvan cada vez más pero bueno también la diversidad de situaciones por las cuales uno puede seguir estudiando son enormes entonces está bueno que ustedes lo tengan eso si pueden hacer una sola materia es bueno y si pueden hacer una materia en vez de tres o en vez de cuatro o en vez de que diga el plan de estudio porque al menos van avanzando un poco y no pierden contacto con la universidad ni pierden el ejercicio de poder ir estudiando bueno entonces por este educativo gratuito vamos a tener noticias muy pronto pero ya nos dijeron que lo van a poder tramitar a partir de que empiezan las clases pero si no tienen ciudadano digital vayan haciendo el trámite del ciudadano digital así ya lo tienen activado a eso desde ahora sí Agustina tenés el mic apagado Agustina ahí va en cuanto al unito educativo hay que hacer algún tipo de certificado para mi dirección siendo que no coincide con la del DNI o sea mi dirección de Córdoba no coincide con la del DNI porque yo tengo la dirección de mi pueblo esa sería la pregunta sí me estaba tratando de acordar cómo eras porque como les digo hace dos años que no tengo sí tienen que hacer una declaración jurada en la policía de cuál es tu dirección que generalmente es en el destacamento policial más cercano a tu domicilio puede ser que te piden testigos no me acuerdo o sea yo creo que no me han pedido pero creo que formalmente sí piden que lleves dos personas formalmente te piden que vayas con dos otras dos personas que son testigos pero para esto del boleto educativo como hay tanta cantidad que esté haciéndolo por ahí va y te lo hacen sin necesidad testigo muchas gracias de nada bueno y en relación bueno pregunten algo más si quieren pero quiero pasar de boleto educativo perdón estoy leyendo la consulta de mail van nombrando esas dos becas por ahora progresar y vuelto educativo ah no ya hablamos de algunas más pero no te preocupes porque va a quedar grabada la charla después la podés escuchar ahí Julio había puesto el temario de cosas hablamos de la beca de apuntes y de las becas de la universidad de hecho estamos casi terminando nuestro tema de nada bueno beca progresar la beca progresar es muy importante porque es la beca que más estudiantes abarca de bueno no la beca que más estudiantes abarca es la de la de apuntes si la de pay pero de las becas económicas que otorgan dinero la beca progresar es la que tiene más alcance está destinada inicialmente a personas entre 18 y 24 años la última edición extendió o sea la edición pandemia extendió las las carreras para estudiantes avanzados no para ingresantes hasta la edad de 30 años y si límite de edad para poblaciones prioritarias que entiendo que al menos son integrantes de pueblos originarios personas trans estudiantes en situación de discapacidad y no sé si personas en situación de violencia de género pero todas esas pautas van cambiando año a año porque también son disposiciones que se van dando en función de coyunturas políticas entonces inicialmente si es la primera vez que ustedes se van a o sea si empiezan la carrera se supone que tienen que tener menos de 25 años para recibir pero además de un requisito de edad tienen para comenzar un requisito económico y es que su grupo familiar no supere el monto x que es información que está en la convocatoria o sea leanla y fíjense ese monto x en general no tiene que superar los tres sueldos mínimos pensando más o menos en una mamá que obtiene un sueldo mínimo un papá que obtiene un sueldo mínimo y el sueldo de uno como estudiante universitario que puede estar trabajando ¿si? entre las tres personas no superen esos tres sueldos mínimos ¿cuál es el problema de progresar que yo más o menos lo fui adelantando antes? que no hay una persona no hay una persona sentada y ustedes van y le presentan sus papeles y le explican ¿si? por ejemplo no, si mi papá tiene trabajo lo que pasa es que él no me pasa plata porque nos abandonó hace un montón de años así que él no cuenta en la familia bueno eso no se puede explicar oralmente sino hay que respaldarlo en los sistemas que ya tiene la nación ¿si? con los datos de cada una y uno de nosotros como ciudadanos entonces si ustedes efectivamente tienen que hacer una declaración de una situación familiar o yo estoy emancipado mis padres o sea no me sumen los sueldos viejos porque yo me mantengo sola o solo bueno en ese caso hay que hacer una hay que hacer esa declaración en ANSES ¿si? en ANSES el organismo que les va a recibir para hacer la declaración jurada de cuál es su situación familiar si no es una situación familiar que esté acreditada formalmente si ustedes ya ya están por ejemplo casados o casadas entonces eso automáticamente está actualizado porque ustedes ya tienen un nuevo grupo familiar con su cónyugo ¿si? por decir algo eso hay oportunidades la mayoría de nosotros no sabe que sabe ANSES de nosotros yo tampoco sé que piensa ANSES que soy además hoy hablé con una persona que debe tener un problema porque en ANSES le figura un hijo que no tiene o sea un hijo más fantasma porque un error el sistema y entonces bueno está una persona extra con otro pedellín nada que ver a su cargo bueno pero ¿qué pasa? ustedes se van a inscribir suponiendo mentalmente que cumplen con los requisitos cuando les dan el resultado los pueden rechazar por alguno de esos requisitos y lo que hace el sistema de progresar es decirte por qué te rechazas y tenés un periodo para poder hacer el reclamo entonces durante ese periodo ustedes sacan el turno de lance van hacen una declaración jurada no yo vivo sola esta es mi situación familiar entonces solo tienen que sumar mi recibo de sueldo etcétera etcétera lo mismo pasa con si los rechazan por razones académicas si este es su primer año o sea el primer año de la carrera esta con la que se escriben no les van a pedir ningún requisito académico pero si están en años avanzados si hay un requisito académico que también va variando año a año entonces en algún momento fue más estricto hubo un momento en que progresar dejó de ser de ANSES y pasó a ser del ministro de educación que pasó a ser una beca que tenía su cuestión estricta con no es estricta pero digamos si exige que más o menos hicieran una carrera a la mitad del tiempo de lo que lleva hacer la carrera más o menos entonces si ustedes tienen en el plan de estudio seis materias por lo menos tenían que tener tres rendidas ese año como les dije puede pasar que no las tengan entonces bueno nada la dificultad que tiene progresar respecto del sistema beca en la universidad es que no le importa se ve guarani cruza guarani con el sistema de progresar si guarani le dice que no tenés las tres materias te da de baja pero puede haber un error por ejemplo puede ser que un profe no les cargó una nota en guarani entonces ¿por qué me rechazo progresar si yo tengo todo rendido? porque aparte siempre se evalúa hasta después de las fechas de examen de marzo para que ustedes puedan tener febrero y marzo para rendir las materias del año pasado del año anterior bueno también tienen ese periodo para reclamar nos escriben a nosotros escriben al despacho de alumnos le dicen al profe por favor súbame las notas yo sé que estamos ocupados de otra cosa pero es importante para que me puedan dar la beca y no me la rechazo lo malo que tiene progresar es que es muy lento entonces ustedes se van a inscribir yo creo que el primero de marzo seguramente ya podrán inscribirse salvo que haya una demora muy particular o muy extraña sino primeros días de marzo se va a extender hasta primeros días de abril quizás esa convocatoria y es posible que reciban noticias de la beca recién en mayo por ejemplo después cobran cosas retroactivas a veces no a veces sí les retienen una parte que cuando cumplen con lo académico se las devuelven bueno ahí hay toda una una cuestión con las cuentas de banco pero es importante que ustedes no cuenten con esa plata ya yo me inscribo ahora bueno ya hago cuentas y voy a contar con eso de cuántos son 4.000 5.000 pesos este mes no no va a pasar es importante que lo sepan para poder organizarse económicamente si recién en abril cumplís los 18 sí creo que te podés inscribir estoy haciendo memoria hay un problema con quienes no tienen 18 porque creo que está configurado para que con menos de 18 solo puedas inscribirte al que se lanzó ahora que es el de 16 17 años para finalizar el colegio secundario pero llegado el caso con la extensión de fecha tal vez tengas tiempo de cumpleaños si sos de abril tal vez tengas tiempo de cumplir años antes ahí la compañera que cumplió en mayo un poco menos de suerte porque nunca se extiende hasta mayo la convocatoria ni siquiera con la extensión pero bueno también puede haber una una resolución de eso o sea en el 2014 y 15 hubo una mesa de progresar donde venía gente de ANSES y resolvía esas situaciones y en esas situaciones lo pudimos resolver entonces no dejen de estar atentos o sea si necesitan la beca inscríbanse consulten y no dejen de estar atentos porque puede ser que haya una información específica también puede ser que no y que la respuesta sea bueno perdón chicos no se van a poder escribir si Julio no porque ahí comentaron algo sobre el rechazo se abre siempre o sea por ejemplo dicen el 30 de mayo va a ser la resolución con todos los resultados digamos y del 30 de mayo al 10 de abril o sea muy pocos días porque por lo general son 10 pero esos días solo son 7 abiles se abre un periodo donde uno puede hacer un reclamo y por lo que tener ese reclamo se hace más fácil y más rápido hacer una aplicación de progreso que es vengoroso descargarse la aplicación pero es mucho más fácil ver la información hacer reclamos y todo en ese periodo o sea nosotros siempre esto lo difundimos por la web por redes sociales le mandamos también mails a las cargas para que le manden a todos pero es importante apenas estén los resultados estar atentos a las fechas llegado el momento de la inscripción o el momento de que dan los reportados bajarse la aplicación al celular si pueden hacerlo porque es mucho más práctica y funciona mejor con la web y estar atentos a esas fechas sobre todo a las fechas de reclamos esa nomás de una y perdón me colgué viendo los mensajes y en relación a la pregunta repregunta sobre la edad esperen a que se abra la convocatoria porque cada año hay novedades respecto de esas flexibilidades quiénes son esa población que tiene una extensión de edad o si la extensión de edad se da solo para estudiantes avanzados y no para ingresantes puede ser que este año digan para ingresantes también se extiende hasta 30 años por ejemplo para carreras de humanidades o para carreras no estratégicas entonces no dejen de mirarlo yo sé que es irritante venir a una charla donde tenemos que ver la información y que la información es ninguna bueno fíjense cuando salga la convocatoria pero es para explicarles cómo funciona para que ustedes puedan buscar esa información en tiempo y forma y no se queden porque mucha gente queda afuera por no fijarse ay no se me pasó la convocatoria ay no sabía ay yo pensé que era igual que el año pasado y entonces quedan ahí en la mitad de camino no se queden en la mitad bueno y me queda Juli voy a necesitar tu ayuda porque me queda decir algo sobre la beca Manuel Belgrano que es de Geo pero no lo anoté en mi machete y no lo tengo a mano la beca Manuel Belgrano es parecida a lo que fue en algún momento las becas Bicentenario tal vez las oyeron nombrar mencionar aunque fue hace bastantes años pero es como una beca Progresar particular para carreras estratégicas carreras que en ese momento la nación interpreta que son estratégicas o son es importante promover que más personas estudien esas carreras entonces tiene un monto de plata bastante más grande que el de la beca Progresar pero también requiere una actividad académica más intensa o sea les van a pedir que hagan la carrera más o menos en tiempo y forma con un más o menos una materia por año ¿sí? Nosotras en nuestra Facu en su momento cuando fueron las las Bicentenario no teníamos ninguna carrera que fuera considerada como estratégica pero este año es como ambiente la nación ha definido en distintas de sus áreas digamos que ambiente es una prioridad de desarrollo científico y estratégico entonces la carrera de geografía es una de las carreras que está pensando el medio ambiente entonces entra dentro de esas carreras estratégicas las becas están abiertas están abiertas en este momento yo no quiero ponerme a buscar para decirles porque estoy grabando sobre las fechas una cosa nada más sobre las fechas están abiertas ahora para estudiantes que tienen que renovar la la beca Manuel Belgrano y para estudiantes sean ingresantes o estudiantes avanzares que no tienen la beca Manuel Belgrano porque no la tuvieron antes abre la inscripción el 21 se abran tres días o tres días o tres días la información nosotras la bueno la resumimos un poco y la publicamos en una publicación de Instagram en Instagram de la SAE con placas paso por paso explicando bien todo lo que tienen que hacer como es ahí ese es el link a la publicación en Instagram no saben si puedo cobrar en blanco cobrar la beca en realidad depende del ingreso del grupo familiar o sea si vos vivís con tus padres por ejemplo del ingreso del grupo familiar que convida en la casa tienen que tener ingresos del hogar menores a tres o al latio mínimo entonces depende de cuánto cobras digamos si vos cobras un salario y vivís sola por ejemplo solo que es menor a tres salarios mínimos vital y móvil juntos no va a tener problemas para inscribirte Juli perdón y para quienes no sepan el monto del salario mínimo vital y móvil lo tienen que googlear porque se actualiza cada una cantidad de tiempo entonces si ustedes están emancipadas y van se hacen está acá en el tubo no van a tener trámites y todo para mostrar que están emancipadas y poder presentar su ratio de sueldo antes de hacer todo ese lío fíjense más o menos si el monto que están ganando supera o no esos tres salarios porque a lo mejor lo hacen al vicio y supera ese monto lo tienen que hacer cada vez que se inscriben porque cada año es distinto y cada una cantidad de meses se vuelve a actualizar en función en función de la información y demás y después una cosa más importante es que esta beca no es compatible con otras becas de nación por ejemplo si ustedes solicitan la beca Manuel Begrano pueden tener geografía que soliciten la beca Manuel Begrano no tienen que solicitar progresar porque son compatibles y porque en términos socioeconómicos les conviene la Manuel Begrano porque es un monto mayor que progresar eso para que lo tengan en cuenta si se inscriben o se pueden inscribir en las dos o sea ahora el 21 o 22 se inscriben en la beca Manuel Begrano en marzo cuando empiece la beca progresar si todavía no les dieron el resultado de la beca Manuel Begrano si se los van a progresar o no inscribanse en progresar y en última instancia lo que van a si quedan seleccionadas en las dos les van a hacer elegir una y cuando tengan que elegir elijan la mano de grano porque es mayor cantidad de dinero la beca claro siempre les conviene hacer eso inscribirse a todas y después les van a notificar que tienen que elegir en el momento en que reciben la segunda beca digamos les notifican que ustedes tienen la actividad no se les da de baja ninguna automáticamente sino que ustedes tienen que adoptar y en todos los casos eligen lo mismo con las becas de la universidad y las becas progresar o Manuel Begrano si y por eso yo les dije lo de la puntualidad porque a lo mejor voy a decir una soncera pero a lo mejor a ustedes aunque sea menos el monto ahora es más el monto de la beca de la universidad pero a veces es más el monto de progresar porque se van actualizando a lo mejor es más el monto de la progresar pero a ustedes lo que les sirve es tener todos los meses eso y no estar cortando clavo todos los años los primeros meses que no pueden acceder a esa plata los primeros meses porque siempre se cobra tarde bueno o porque parte del cobro de progresar lo van a tener recién al final del año que viene bueno en ese caso elijan la beca de la UNC porque es una beca que es puntual y que se cobra siempre bueno ahí puso la julia ahí fíjense el tema edad el tema todas las los detalles de esta beca específica que no nos no nos ponemos tan detallistas con eso porque solo es para una de las ocho escuelas de departamentos que tenemos bueno Sisa salario mínimo vital y móvil 33 mil pesos hoy bien ok bueno Débora que estás preguntando por el tema de tu edad y tu situación eso lo explicamos al principio lo que o sea para este año ya está pero para final de año tenerlo en cuenta porque las becas de la universidad las becas que llamamos de fondo único que son hay una línea para estudiantes con hijes son las únicas que no tienen límite de edad de todas estas de becas económicas son las únicas becas a las cuales vos te podés inscribir sin límite de edad salvando lo que dije de poblaciones prioritarias de progresar que nunca está de más mirar cuando sea la convocatoria si entras en alguno de los grupos de poblaciones prioritarias porque por ejemplo podría tiene ejemplo este año se suman hogares monoparentales sostenidos por mujeres por ejemplo entonces si vos tenés tres hijes y no sos del hogar de esas hijes no tienen padre entrarías en ese grupo de prioridad entonces si entras en ese grupo de prioridad si te podés inscribir aunque tengas la edad que tengas porque no tiene límite por eso hay que estar atentos a esos grupos y después en relación a la beca de apuntes supongo que te referís con la beca de los libros también lo explicamos al principio cuando abren las inscripciones para las materias inscríbanse en las materias y al mismo tiempo se fijan en la información de la sala porque ahí va a estar abierta el link para inscribirse en las becas de apuntes no lo hagan o sea tienen que ir juntas porque ustedes tienen que mandar por mail como documentación que se inscribieron en las materias que van a pedir así que van juntas esas dos inscripciones inscripción a materias inscripción a beca fe de todos modos esta charla va a quedar grabada estoy grabándola y la vamos a subir al youtube de la institucional de la facultad perdón que se llama comunicación FFH o algo así está en la web de los pacos si ustedes la buscan ahí están todos los links a las redes y al canal de youtube y ahí subimos todas las actividades que se graban están subidas ahí en ese lugar de institución bueno no sé si me quedó alguna otra consulta por ahí o si alguien quiere hacer consulta si no hay consulta sobre becas lo que pidieron un par de personas es que comentemos más o menos el tema del régimen de estudiantes de trabajador en cerrar la beca vamos a hablar a eso que preguntan bueno aprovechamos el régimen de estudiantes trabajador es muy importante y también es una política bastante masiva porque como les explicaba al principio en la mayoría de las carreras de nuestra facu son más los estudiantes que trabajan que los que no trabajan entonces lo que tenemos tenemos un régimen de estudiantes que en sí ya es bastante flexible en relación a otras carreras de la universidad pero existe también específicamente este régimen al cual ustedes se tienen que inscribir no es automático y se tienen que inscribir anualmente que lo que hace es acompañarlos para que flexibilizar un poco cuáles son los requerimientos para regularizar y promocionar sus matices entonces funciona parecido al FEI lo gestiona la SAE de la facultad se inscriben por un formulario de Google al comienzo de cada en este caso no semestre pero sí año tienen que llenar ese formulario mandan la documentación por correo electrónico y después nosotros nos comunicamos con ustedes por ese correo electrónico para darles la certificación y que ustedes puedan presentarle en las cátedras ¿a qué los habilita? bueno los habilita a a tener un porcentaje menor requerido de asistencia en las clases obligatorias pero quiero hacer una distinción importante sobre todo quienes están entrando ahora no todas las clases son obligatorias cuando ustedes se vayan a inscribir en las clases ustedes se van a inscribir en las materias capaz si no pueden inscribirse a todas porque no pueden venir todos los días van a tener que ir al blog de la escuela o departamento de la carrera que hagan por ejemplo el blog de historia o lo que sea y ahí van a estar los horarios bueno ¿y yo qué día puedo? y yo puedo los martes y los jueves bueno entonces voy a poder hacer solamente estas dos materias que se dictan los martes y los jueves pero fíjense porque las clases a veces está indicado en el horario o hay que preguntarlo específicamente a sus compañeros o a la secretaria técnica de la escuela no todas las clases son obligatorias los teóricos no son obligatorios entonces ustedes pueden cursar una materia promocionarla aún no yendo a los teóricos y no quiere decir que no sean importantes los teóricos ni que no le hagan falta ni que no estén buenos no significa nada de todo eso fue una cuestión que definió el consejo directivo cuando hizo el régimen de alumnos justamente para poder garantizar que más personas puedan aprobar las materias no teniendo desdoblamiento de horario porque nuestras carreras no son tan grandes entonces no tenemos un montón de horarios como a lo mejor tiene abogacía o tiene no sé ciencias económicas donde una sola cada tera tenés un montón de horarios diferentes para ir ¿podemos hacer la materia sin ir nunca a cursar? no porque si hay unas clases que son obligatorias que son las clases prácticas y las clases teórico prácticas esas clases son las clases obligatorias tampoco quiere decir que tienen que ir al 100% para promocionar tienen que ir al 80% de esas clases generalmente o sea fíjense por cada materia no es lo mismo igual materia que seminario ni que taller pero estoy hablando de las materias que son el grueso de los ciclos básicos de las carreras en general ustedes van a tener una sola vez a la semana una clase obligatoria por cada materia ¿sí? salvo algunas materias en particular que ponen dos teórico prácticos y semanales pero generalmente cada espacio curricular que ustedes se anoten va a tener un momento que puede ser de dos horas o de tres horas a la semana que requiere asistencia y donde les van a tomar asistencia entonces ¿qué es lo que hace el regio? eso ya es ya tiene una flexibilidad ¿sí? yo puedo ir solamente a las clases prácticas y teórico prácticas y a los teóricos no voy entonces puedo acomodarme mejor con el trabajo además en algunas escuelas y departamentos lo que hacen es aglutinar horarios o sea poner por ejemplo a partir de las cuatro de la tarde todas las clases que son obligatorias o a partir de las cinco ¿para qué? para que la mayor el grueso de personas que trabajan en un horario laboral de ocho a cuatro puedan salir de trabajar y llegar hasta al menos la clase obligatoria capaz se perdió el teórico pero pueden llegar hasta el práctico de todas maneras el régimen de estudiantes trabajadores lo que hace es permitirles a ustedes asistir o sea mantener la condición de promocional si pueden aprobar con más de siete y demás y hacer los trabajos entregarlos al 60% en vez de al 80% de las clases es un poquito menos no les va a solucionar si ustedes justo trabajan el día que está esa materia porque si ustedes justo la clase práctica que tienen no pueden ir nunca eso no lo soluciona el régimen de estudiantes trabajadores lo van a tener que hacer como puso ahí Juli libre a la materia o cursarla en otro año si pueden modificar sus horarios de trabajo otra cosa que hace el régimen de estudiantes trabajadores es permitirle tener otras instancias de examen o justificar faltas a instancias de examen las instancias de examen son dos los parciales y los trabajos prácticos los parciales suelen ser pocos dos a lo sumo tres si es una materia muy pesada a veces uno depende de la materia y los prácticos si son más son entre cuatro y puede haber ocho o diez trabajos prácticos entonces cada cada uno de esos que aparte se promedian por separado por eso los menciono así con los manitos por separado tiene sus instancias de recuperación normal sin el régimen de estudiantes trabajadores entonces tienen un recuperatorio para los prácticos o sea que tienen cuatro de esos cuatro tienen que aprobar sí o sí tres pero de esos tres desaprobaste uno por ejemplo tenés que ir al recuperatorio de los prácticos bueno el régimen de estudiantes trabajadores lo que hace es que vos puedas justificar una falta si no pudiste asistir a una de esas instancias porque se supone que por trabajo o por razones familiares se pueda complicar un poco más poder asistir tenga una instancia más para rendir no pude asistir bueno rindo una más esa una más no me quito mi derecho a recuperar sino que yo puedo desaprobar o sea tengo derecho a que me vaya mal a desaprobar y que me digan no está mal me corrijan y yo vuelvo a estudiar y vaya al recuperatorio normal digamos a rendir esa materia ¿sí? suena un poco entreverado en realidad ustedes lo que tienen que hacer es ver el régimen con todos sus vericuetos legales con el programa de cada materia ¿sí? cuando ustedes vean el programa de la materia ahí van a ver cuántos prácticos son cuántos parciales son y en función de eso van a empezar a hacer cuenta ah bueno entonces cuántos del 80% ah bueno entonces cuántos puedo perder ah entonces y ahí van organizando cuántos cuál es el requerimiento mínimo que van a tener para poder promocionar esa materia estoy mencionando la promoción pero también pueden regularizar que tiene unos porcentajes un poco menores ¿sí? de aprobación ¿sí? ¿sí, Juli? no solamente porque veo caras de que es un lío y sí es un lío contarles que justo nosotras dos estamos trabajando en una publicación que va a estar subida en redes sociales y también en la web donde todo esto va a estar resumido de una manera pedagógica como por ejemplo bueno ¿qué hago si quiero promocionar? si soy estudiante trabajador bueno puedes promocionar así si no sé me enfermo o enfermo familiar y no puedo asistir a la facultad por dos semanas puedo sacar una licencia significa esto o sea es como un paso a paso más ordenado que las legislaciones porque yo ahí les estoy pasando los links pero cuando entren van a ver que es todo como muy un lenguaje difícil de comprender entonces justo estamos trabajando en eso en una publicación donde está todo más ordenado paso a paso con ejemplos con el link a dónde tienen que ir para ver qué documentación entretener y todo para tardar unos días más pero después se determina que viene ya va a estar para que estén atentas y atentos al Instagram de la SAE y a la web nuestra que ahí la web va a dejar sí es cierto no es tan fácil entrar en la burocracia pero también funciona así porque la mayor parte de estas reglamentaciones entre ellas el régimen estudiantes trabajadores han sido aprobadas en estas condiciones el régimen de alumnos existe desde desde el año 80 y algo que volvió la democracia y entonces se aprobó ese régimen y después creo que se hizo una modificación en el 90 pero más o menos el mismo de hace un montón de años o sea que pronto se tiene que volver a cambiar pero es muy difícil cambiar todo el régimen de alumnos porque se tienen que poner de acuerdo toda la gente de los consejos directivos de todas las carreras cada carrera es un mundo entonces realmente es algo que lleva mucho tiempo y que estaba previsto hacer antes de la pandemia después vino la pandemia y estalló todo porque ya ni servía el régimen de alumnos porque no había presencialidad bueno una serie de cuestiones pero hay un montón de otras pequeñas reglamentaciones como la de licencias como la extensión de condiciones como la de régimen de estudiantes trabajadores como la de promoción directa como la de reparcialización por mencionar algunas que lo que son son iniciativas de sus representantes estudiantiles consejeres estudiantiles que identifican que hay un problema y que hay una gran cantidad de personas que no está pudiendo alcanzar los requisitos académicos y entonces solicitan o sea arman un proyecto y piden esa reglamentación que se cambie por eso es un lío o sea es un lío porque hay muchos proyectos sumados arriba al régimen de alumnos se supone que en algún momento todo eso se va a acomodar en un solo texto legal que va a tener un poco de sentido y que no sea tan como un mapa y yo veo donde lo encaja pero hoy son las respuestas que hemos podido dar institucionalmente a demandas estudiantiles no sé promoción directa bueno a ver hay un montón de gente que no puede rendir virtual es un lío rendir virtual y la verdad es que podríamos tener promoción directa porque algunos profes sí quieren tenerlo bueno habilíteme la promoción directa bueno a partir de este semestre las cátedras que quieran van a poder admitirlos en directa qué quiere decir eso que si ustedes promocionan después no hace falta que vayan a la instancia final para aprobar la materia ya está el paso de nota y listo tienen aprobada esa materia que en otras carreras existe y en nuestro facu no existía hasta el año pasado entonces bueno nada esa es la razón por la que todo todo es un caos de un montón de vericuetos y además seguramente sus compañeros de segundo y tercer año no los van a poder ayudar mucho porque esta es la vuelta a la presencialidad y es la primera vez que volvemos a usar los regímenes de cursado tal cual los teníamos desde 2019 entonces quienes cursaron quienes empezaron a cursar en 2021 y 2022 tienen que aprender desde cero como son son tres años seguidos así que estamos haciendo todo lo posible para poder comunicarlo y ayudarles y por supuesto también pueden mandar correos muchas veces nos pasa o vienen la secretaria ahora en marzo vamos a volver a poner algunos horarios de atención precedencial o nos escriben diciendo creo que me estoy por quedar libre no entiendo bien si pierdo esto como es tengo cuatro materias pero tengo cuatro exámenes solo rendí tres pero el próximo no lo puedo rendir entonces si lo pierdo me quedo libre o no me quedo libre también lo preguntan en clase digo son cosas normales que uno va haciendo y que los va conversando o con los ayudantes de alumnos o con los propios profes en las clases o con sus compañeros y van haciendo así todo el meme ese de la chica con los triángulos y los números hasta que sacan la ficha de realmente si se están por quedar libres o no se están por quedar libres quedar libre tampoco es algo malo digo uno puede hacer las materias como en condición de libre es más si cursaste un poco es más fácil rendir libre porque conoces al profe más o menos alguna clase fuiste sabes de qué va la materia que no es lo mismo que no ir nunca estudiar de una punta y de reír libre son modalidades de poder rendir si es como cada uno lo va en contra dándole vuelta Julieta dice yo soy de la comisión de Ana Helmi no me pude conectar porque no tenía acceso a conectividad ahora que es un problema resolucionado estoy con todas las pilas de hacer este ingreso a la carrera del centro Juli te cuento que esta charla es de todas las carreras es una charla no obligatoria y es de todas las carreras no solamente ciencia y la educación entonces todo bienvenida y buenísimo que hayas podido resolver eso pero nosotros no no participamos en la cátedra del ingreso entonces lo que vos tenés que hacer con la comunicación de Ana Helmi es comunicarte por aula virtual y decir hola yo recién me sumo cómo es qué me perdí puedo rendir lo que perdí o no acuérdense que este año el ingreso es más corto que otros años entonces debe estar por terminar así que súmense rápidamente el modo de comunicación con las cátedras oficial es el aula virtual sobre todo ahora en el ingreso que estás cursando virtual entonces ustedes pueden entrar al aula virtual y en la mensajería directa elegir el nombre de un docente y decir profe esta es mi situación y eso va a ser una comunicación directa como si fuera un mail entre ustedes y él o la docente si se animan lo ponen en un foro o en un grupo o en lo que haga falta y se ayudan entre todos pero si se animan pueden escribir directamente al profe o la profe o a alguien de la cátedra y les va a contestar por ahí como en el caso de alumnos que da luz en periodo de cursado con lo de los días de licencia y con los exámenes bueno ahí Juli hace un ratito linkeó el régimen de licencia que es bastante nuevo también porque se modificó el año pasado en función de la necesidad de aprobar licencias por COVID pero que incluyo varias cosas que sirven en esta situación ¿por qué? porque que antes como funcionaban las licencias funcionaban así yo di a luz o me enfermé o la razón que sea por la cual necesito pedir una licencia se suspendía la que vivía académica o sea solamente servía para que a mí no se me venzan las materias que yo tenía que rendir una materia ¿sí? que la tenía hace tres años y se me estaba por vencer o una promoción que tengo un año para rendir lo que hacía era extenderme las fechas para que no se me no se me venzan pero si yo ya estaba cursando no me servía para nada porque mientras estás cursando de pronto desaparece seis meses y no hay nada que hacer terminó el semestre pero ahora se distinguieron dos tipos de licencia una es con suspensión académica por el tiempo que corresponda y hay una que es durante el cursado ¿sí? que tiene como máximo 15 días y que no puede ser en el tramo final del cursado por obvias razones digamos porque uno no puede rendir un parcial en el otro semestre tiene que quedar el periodo de licencia adentro del semestre pero sirve para situaciones especiales que ustedes no quieren perder la condición yo vengo rendiendo mis prácticos de parcial y de pronto algo me ocurrió ¿sí? yo pido licencia por esos 15 días y él o la docente me va a garantizar que yo pueda rendir lo que me queda después de esos 15 días de licencia a veces les va a servir a veces no porque si alguien da luz probablemente después tenga un bebé encima y capaz que no pueda estudiar para rendir dos parciales y tres prácticos todo junto después ¿sí? pero bueno o sea es es como cada uno va organizando su familia para ver si llega a estudiar o no llega a estudiar ustedes lo pueden pedir para que les tomen un poco después si les sirve si llegan a estudiar genial después ustedes por maternidad tienen un periodo máximo para pedirlo pero si no quieren pedirlo quieren seguir rindiendo y entienden que se pueden organizar para hacerlo piden la suspensión académica así que es por no me acuerdo es por tres meses creo seis bueno no me acuerdo pidan lo que el tiempo que necesiten para que se suspenda solamente ese tiempo su actuación académica y cuando estén en condiciones de rindir poder volver a darse de alta y volver a rindir el tema de la guardaería Débora el año pasado se hicieron las inscripciones para el jardín de Odoro esta es tu caso si entra porque es entre seis meses y tres años pero tenés que inscribirte desde finales del año para poder tener porque como es un sistema escolarizado en el jardín de Odoro no no entra ni sale ni como un jardín un jardín maternal sino que tratan de que el mismo niño aparte para acompañar el trayecto académico las personas que tengan el beneficio tengan lo tengan durante todo el año entonces es una vez la inscripción y dura todo el año hasta el año siguiente no o sea lo expliqué un poco al principio y es un poco injusto pero así funcionan todas las convocatorias de la universidad todas son desde el año anterior para este y está abierto para quienes ingresaban este año lo que pasa es que había que enterarse antes de ingresar a la universidad e inscribirse en ese momento también para ingresantes o sea lo mismo con las becas para ingresantes se hacen el año anterior igual que la inscripción a la carrera digamos estoy leyendo lo que dice Walter Walter la la beca de apuntes la reciben todos los estudiantes que la piden yo expliqué al principio un poco los grupos de prioridad cuando sea la inscripción podés mandarnos si tenés una situación si vos considerás que es particular podés mandar en un mail la situación particular y entonces la hacemos si te ayudamos y te te tratamos de esta misma información que di ahora pero adecuada a tu situación pero la beca te la vamos a dar si o si si vos te inscribís en tiempo y forma vas a recibir al menos la beca de una materia o sea como mínimo todas las personas que se inscriben reciben la beca de apuntes de una materia nadie queda afro de todas maneras o sea insisto un poco en que tienen que inscribirse en tiempo y forma y nada nada que quede en este chat cuenta como inscripción a una beca se entiende porque nosotros tenemos más de mil personas por semestre que nos piden la beca entonces no lo hacemos así no es que vos lo pones ahora y nosotros decimos ah bueno si te la doy así de palabra si necesitamos que se inscriban en tiempo y forma para tener sus datos porque aparte esos son dinero público del estado entonces nosotros tenemos que cotejar que le dimos apuntes a esta cantidad de gente que tiene estos datos y hacer el cruce con las materias que pide cada uno y con los apuntes de esas materias es una logística un poco grande entonces por favor vean cuándo es la inscripción e inscríbanse en ese tiempo si necesitan ayuda para inscribirse no dejen de escribir un correo ahora que vamos a empezar presencial va a ser más fácil porque ustedes van a poder venir si no les sale inscribirse si tienen alguna duda vienen físicamente antes era un poco más difícil llegar porque virtualmente a veces es difícil encontrar alguien que me atienda o alguien que me responda un mail o lo que sea pero no dejen de pedir ayuda para hacer la inscripción pero hagan inscripción en tiempo y forma para las becas que sean bueno ahí Walter Juli puso la información de Becafabe no están las fechas todavía pero estén atentos porque a partir de los primeros días de marzo van a estar las fechas nuevas junto con las fechas de inscripción en el sistema guarani bueno gente ¿alguna pregunta más? ¿algo más que quieran saber? de todos modos bueno de nada gracias a ustedes por la atención y por haberse quedado todo este tiempo y también por compartir la información con sus compañeros o compañeras cuando lo necesiten seguramente lo van a hacer cualquier cosa el mail de la SAE nos pueden escribir no es una línea telefónica o sea que a veces tardamos mucho en responder pero es porque estamos haciendo todo al mismo tiempo somos poquitas personas haciendo lo mismo pero en algún momento les respondo ese es el mail bueno gracias si yo sabemos María lo de los días que vamos a estar a partir de marzo y en donde ya que estamos porque ya está confirmado ¿no? sí ya está confirmado y nos está arreglando la oficina así que vamos a estar en otro lado por eso vamos a estar mudando como era el lunes a la tarde los miércoles a la mañana y los jueves a la tarde así era dos días a la tarde y un día a la mañana va a haber atención de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles a partir de marzo y eso va a ser en el pabellón que es el pabellón donde está la Secretaría de Extensión yo ya no voy a estar porque van a estar las autoridades nuevas pero va a estar Juli y ahí se pueden acercar por cualquier cosa a consultar o a buscar esta misma información o asesoramiento de lo que necesiten ahí Juli le pone en el chat para que puedan sacar esa información de todos modos también lo vamos a poner en redes y en la página web buenísimo bueno gracias a todos y nos vemos nos cruzamos pronto ahí está el link en el chat está el link del del pabellón brujas bueno hasta luego chao y